sea p de x igual a x al cuadrado menos 4x y q de x igual a x al cubo más 2x más 3 hallar la multiplicación de p de x y q de x para multiplicar los polinomios debemos colocarlo de forma lineal y al tenerlos de forma lineal comenzamos con la propiedad distributiva es x al cuadrado por x a la 3 que nos daría x a la 5 ahora x al cuadrado por 2x sería en este caso positivo 2x elevado a la 3 luego x al cuadrado por 3 que en total son 3x al cuadrado ahora multiplicamos el menos 4x con cada uno de los términos menos 4x por x a la 3 da un total de menos 4x a la 4 menos 4x por 2x me da negativo por menos por más que es menos y 4 por 2 es igual a 8 sería entonces en este caso menos 8x al cuadrado y por último menos 4x por 3 que serían menos 12x observa que al hacer la multiplicación hay ciertas potencias que se repiten en el caso de x al cuadrado tenemos que agruparla y colocamos el resultado final x a la 5 es la potencia más grande escribimos entonces x a la 5 de primero luego menos 4x a la 4 el que le sigue sería 2x a la 3 y el que le sigue es la potencia 2 pero tenemos menos 8x al cuadrado más 3x al cuadrado nos da menos 5x al cuadrado y por último menos 12x este polinomio es el resultado de multiplicar p de x por q de x y por último 12x al cuadrado nos da menos 5x 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 al cuadrado nos da menos 5x